Bueno, importancia pues mucha, ¿no? Por darle a la victoria a la afición que seguramente la está esperando para sentirnos nosotros ya conseguir la victoria en casa y bueno, es un partido también muy importante para nuestro objetivo que es la permanencia y seguir ahí cuando ganemos tener más opciones a aspirar a algo más Sí, es un partido complicado, un partido bonito para jugarlo y para la afición, ¿no? Para que venga a verlo y bueno, sé que el entrenador es su carrera que me había entrenado también a mí y bueno, sería también un partido bonito para jugarlo y esperemos que venga también toda la afición lo más posible gente que venga al campo y venga a animar y esté con nosotros Bueno, lo estamos trabajando durante la semana, ¿no? Sabemos que juega un sistema del cual yo también he jugado en el equipo de Luis Carreras y bueno, seguiremos trabajando durante la semana para que cuando llegue el sábado hacer lo mejor posible y llevarnos los tres puntos que es lo importante Bueno, un partido complicado, difícil esperemos que venga el gol lo antes posible para tranquilizar y bueno, si no, pues mucho trabajo y esperar el momento para poder encajar el gol Y una última cuestión Se está poniendo realmente la liga bonita para nosotros, ¿vale? La permanencia es virtual No hay nada que perder En fin, parece que los astros están ahí conjurando para que el Elche pueda decir algo en el final en la liga operativa, ¿no? Sí, se está apretando mucho la liga por abajo, por arriba y bueno, eso que no te transmite también ganas de cada partido salir a ganar de aspirar a cosas más bonitas y bueno, lo importante ahora mismo pues objetivo el Zaragoza ir a ganar y a partir de ahí pues veremos que depara Después de cuatro empates en casa de los tres últimos partidos que ha habido hijos de la afición en ciertos tramos con la promoción que ha sacado el club en la semana para tratar de que haya más apudencia del estadio es un partido para ganar para ganar, para ganar para enganchar al aficionado de cada tramo final del curso de los 6-7.000 que se contestan en 10-12.000 Sí, cuando más afición venga al campo más arropado nos sentiremos, ¿no? Es un partido importante para nosotros conseguir también pues la victoria que se está desistiendo ahí en el sentido de que no estamos consiguiendo victorias y bueno, esperamos que venga cuanto más gente mejor al campo y que se dejen animando la voz igual que nosotros la vamos a dejar en campo ¿Consideras que ganar sería permanencia? ¿Permanencia virtual? Bueno, veremos, ¿no? Los resultados que también hay pero nosotros no tenemos que adentrar en nosotros conseguir los tres puntos y es verdad que bueno sería cuenta de ocho puntos sería un paso importante para conseguir nuestro objetivo veremos si da para eso y cuando ganemos y vemos los resultados pues si podemos aspirar a algo más pues claro que quiero más por ello pero lo principal ahora hay que ganar a Zaragoza que aún no se ha conseguido la victoria Antes del partido frente al Leganés comentabais que el empate lo decidíais como bueno frente a Zaragoza ¿Veis el empate como bueno? El Leganés sabíamos que que está primero o segundo pues está en ascenso directo por méritos propios ¿no? Sabíamos que era un partido muy complicado un partido que que se iba a hacer muy difícil y bueno el punto allí fue bueno pero hay que hacer lo bueno ganando el sábado no vamos a dar a ir al empate porque tenemos ganas de ganar de darle la victoria a nuestra afición y para nosotros fue sentirnos también contentos y seguir creciendo ¿no? Esperamos que no me conformo con el empate sino con la victoria Jorge Los números lo dicen que el sector del espacio en los naves el equipo se puede ocupar en la pero el resto de mejores de ataque pues está en el portería bueno si te has visto en la situación ¿nos preocupa esa excesiva dependencia a la hora de que vuelve a ser girar? Bueno sabemos que ser girar pues es determinante para nosotros nosotros pues seguimos trabajando mejorando día a día para que todos los de arriba puedan marcar puedan asistir puedan aportar cosas al equipo que es lo importante esperemos que estos 10-11 partidos que quedan pues podamos marcar podamos hacer aportando cosas al equipo para que si es con goles pues mucho mejor y normalmente pues también ¿no? Andrés personal sientes que te ha esquipado un poco ese dicho que has tenido durante la temporada de que el primero que salía del equipo titular a lo mejor que salían los tres partidos no tan buenos o sea si te sientes ya asentado en el equipo titular del equipo yo me siento contento me siento a gusto porque bueno no me he perdido ningún partido lo estoy jugando todo y en ese sentido pues estoy contento me está dando confianza yo intento dársela dentro del campo y bueno solo pensar en hacer una recta final mejor y hacerla lo mejor posible para conseguir puntos conseguir indudablemente estadísticas para seguir creciendo al final de temporada cuando hablas de que no te conformas con el empate es que un partido como el de sábado contra un rival como el Taragota requiere a lo mejor un pasito más un cambio de estilo otro tipo de mentalidad distinta por ejemplo para romper esa sequía de victoria esos cuatro empates consecutivos nos estamos trabajando para conseguir la victoria nosotros no vamos a a ir nunca a un empate o a bajar los brazos nosotros dependiendo del partido como vaya nos pueden expulsar nos pueden pasar mil cosas lesiones dependiendo de como haya el partido pues lo principal es ir a por la victoria bueno puede cambiar la idea dependiendo de los jugadores que haya en el campo eso es ya decisión del míster yo ahí no no intervengo sino que cuando si me dice lo que tengo que hacer pues intento hacer lo mejor posible adaptándose al estilo de juego que nos dice ¿cómo esperas el partido? porque trabaja un equipo con Luis Guerrero que le gusta tener posesión empezar el juego desde su casa ¿cómo ves el partido? ¿cómo lo visualizas? ¿quién va a llevar la bola? bueno va a ser un partido bonito de no saber quién va a llevar el balón porque los dos queremos tener el balón los dos queremos tener el mando sobre del partido y bueno esperemos que pueden marcar nosotros primero para tener un poco más de tranquilidad no tener y si no tenemos balón pues estar bien defensivamente desquiciar un poco al rival en sentido y si da para ir a contraataque tener el balón ya dependiendo ya de las zonas de campo de las zonas del rival y a partir de ahí pues generar fútbol que es lo que tenemos que hacer aquí un campo grande y un campo bonito con nuestra fiesta Sí, están muy visionados muy motivados con muchas ganas de que llegue el sábado y claro que yo soy el primero en decirle a la gente que venga que venga a animar y eso es lo bonito que cuando más gente venga al campo pues la sensación que me transmiten es de motivación de querer jugar de hacerlo bien y eso es lo que a mí me transmiten y cuanto más gente y más animen pues el equipo seguirá creciendo seguramente pues mucho más Me refiero a que sois conscientes de que el partido centro-Zaragoza es un partido clave o fundamental como también dijo Esquima Sí, es fundamental es clave pues para conseguir nuestro objetivo a partir de ahí pues podríamos mirar algo más a partir de ahí hay que jugarlo y bueno después del partido si lo ganamos pues hablaríamos a lo mejor de otras cosas dependiendo de los resultados que hayan abajo de los de arriba y veremos qué es lo que pasa y veremos